...en Detroit, pinta en Europa y luego regresa y pinta todos aquellos murales. Y es una obra inconclusa porque solo llegan hasta la mitad, el resto estaba cambiando para ser pintado, pero ya la murió. ...en Detroit, pinta en Europa y luego regresa a un resumen de la historia de México completa, empieza en el panel...